Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conkel Liga en Norteamérica Esta vez voy con Andrés La Salvia de Jungla De con Aokuan de Jungla Entonces vamos a ver qué tal nos sale esta partida Estamos contra un Susano, quedaron los dos OP libres Entonces yo escogí Susano, digo Aokuan sobre Susano ¿Cuál crees mejor vos Andrés? ¿Cuál crees? Bueno, depende, Susano tiene mejor early o Cuál mejor late Sí, es verdad Oh my god Oh my god Andrés va un minuto y soy nivel 1 sin experiencia ¿Qué piensas de eso? Me invadieron Me invadieron el ojete Ya Ok, 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 ok 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 To me, my brethren Ok No Ok No Ok ¡Suscríbete! 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 Andrés, ¿quieres enviarle algún saludo a tu hermana o algo? No, amigo. No es mi mamá, aunque me está mirando. La mamá. Nunca pensó que llegarías tan alto, ¿verdad? Qué bueno. Nunca pensó que estaría con el Granatar Banekis en una llamada. Ok. La Banekis es más buena. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer la build de Andinster, weon. Andinster. El mejor. Andinster más bueno. No tanto como adapting, pero sí. Sí muy bueno. Ahí comandé la salvia. No. 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 así como tu hermana así y ¡Suscríbete! ¡Estoy vuelvo a base! ¡Estoy vuelvo a base! ¡Ay amigo! ¡Eso es más bueno! ¡Más bueno que Andy y ser! ¡Ajá! ¡En tu vida! ¡Añón 100 años! ¡Maldito noob! Ya me flameaste en mi streaming, ahora me flameas en... ¡Ah! ¡Te flamearon en Youtube, huevo! ¡Hay que flamearte en todos lados! Te falta... Te falta uno en Twitter ¡Una flameadita bien buena! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¿Pero estarás más bueno, huevo? ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, me hackeo... ¡Optima es Daddy! ¡Jajaja! 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 Más bueno que... Más bueno que... ¿Quién? A ver... ¿Qué es tú? Atalan, dile a tu Weaver, huevo... ¿Qué le digo? ¿Quién ganó el Thor vs Thor? ¿Quién ganó el Thor? Yo... Yo... Yo le había metido a los Weaver... La cara, huevo... Yo... Yo vs Andinster le gané yo... Ajá... De verdad... Uy... ¡Oh Dios mío! Ah! Uy, no sé, porque me estaba haciendo penetración muy rápido. A mí me gusta penetrar, pero uy, no. Pero también te gusta que te penetren, ¿verdad? Sí. Ya solo dilo, guadal. No lo sabías. Subirón. Intuición. Intuición femenina. No. Intuición masculina. Intuición. Hice una jugada acá, digna de los dioses. Vea Andrés, ¿tú por qué crees que yo soy tan bueno, güevón? Yo creo que tú eres manco, güevón. Sí. Es uno de los que me decías al oído en Bogotá. ¿Qué pasó en Bogotá, güevón? Sí, lo que me da al oído llorando. Sí. Y lo que me da al oído llorando. Sí. Es más bueno. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre lazada! Un poco. ¡Ah! Yo iba a ejecutar a un Ares weón. Y me mataron de un básico. Yo iba a ejecutar así como este ejecutaba en Bogotá. Ok. ¡Oh, Dios mío! Me decías Grey, dame Grey. ¡Cook, Grey! Amigo. Nunca te viste eso. Esa película de Charizard Grey o algo así. A ver, a 50 sombra te dispalzase acá. Oh, my God. Ok. No, no lo has visto. ¿Por qué? ¿No te da Lelo o qué? No me da Lelo. No me da Lelo. No me da Lelo, weón. ¿Cuándo te daré Lelo? No me da Lelo. Un día esto, weón. Y a los diarios como Vegetta 677 y Willyre. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Si estás suscritos. Claro, weón. Sigo todas sus series. Más buenas. A todos tus viewers queremos un video diario. ¡Jajaja! Yo los subo diarios. sin falta como vegeta de 40 minutos por favor por favor sube con un vídeo con andrés la salvia queremos ver su super pro el tipo es un pro tu crees lo mismo atarvan si es la alga más bueno atarvan todos queremos que haga una colaboración con warchi presionándolo ahí en medio de un vídeo etiqueten acá warchi no mentir todos los comentarios todo que vean este vídeo en los comentarios de warchi hashtag hace un vídeo con atarvan en twitter es fama en la warchi si mucho va a grabar conmigo no me quiere huevon huevon que no te quiere no dijiste que era tu besta y en ever mi mejor amigo también me dijiste su amiga atarvan y nunca lo compreis huevon está bien pero por qué no grabamos uno tú y yo con andrés la salvia no yo no me rebajo a ti atarvan perdón solo grabas con con vegeta y willy de 10 millones para arriba o que si huevon no de 20 con pewdiepie y germán todo eso huevon ellos te piden que graben si huevon menos que tú le dices que cuando tengas tiempo o que si que lo me fijo en mi agenda tan ocupada que tengo lo pensarás también uy uy se me agarraron los básicos madre esto le pasó a barracuda huevon ese bicho se murió que verga huevon no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atacar los dedos medio! ¡No hay que pensar dos veces sobre esta forma humana! ¡Retreat! ¡Un dragón debe ser de aquí! No es más bueno Voy 10-2 amigo, que te parece eso? ¿Un buen score o un mal score? Me parece perfecta Que bueno Sí Un enemigo perdó ¡Te esperaba que los saliera! ¡No! No. Uy, mira eso de ahí. 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 Ahora sí voy a oneshotear gente como... ¿Cómo andré las alpi a Amanda? Mira... Mira eso de ahí. 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 Mira si van orinando a todo el mundo. Mira. 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 Aquí. Mira. 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 Con un carry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Latern! Ataca al lado izquierdo. Ataca al lado izquierdo. ¡ freakinme! ¡Una sinais potente! Ataca al lado izquierdo. Andres, ¿vos conoces alguna habilidad que sea en kick casting, por defecto? ¿Alguna que? Habilidad ¿Qué? Habilidad que sea en kick casting ¿Qué? ¡Ese güevón! ¡Ese güevón! ¡Ese güevón! ¡Retrie! ¡Retrie! ¡No puedes matar a un dragón! Uy amigo, que partida más larga Ese casquito que da defensa física, da bastante early Bueno, no a early, pero... Si te... Habilidad de protección early pueden... Sí güevón, te da con que defenderte Pues ya que te entren y a pesar de ser autocuente te puedas defender ¡Vale! ¡No puedes matar! ¡No puedes matar! ¡No puedes matar! ¡No puedes matar! ¡Suscríbete al final! 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 ¡Suscríbete al final!